Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Hoy, medio pollo gratis en la compra de uno Aquí, sí, aquí, en Pollos Labrasa Express De la calle Corregidora, esquina con Revolución Ven y pasa por tu medio pollo gratis en la compra de uno Aprovecha, o te vas a quedar sin disfrutar la promoción Todo el mundo está llevándose hoy, medio pollo gratis en la compra de uno Tú también, lleva ahora a tu casa, a tu trabajo, el sabor de Pollos Labrasa Express Apresúrate, porque se están acabando Hoy, tú llevas la comida y la sonrisa Porque hoy es viernes de medio pollo gratis En la compra de uno, aquí, en Pollos Labrasa Express Pregunta también por paquetes y promociones todos los días Y tenemos servicio domicilio al 32-277-30 Hoy viernes, disfruta de pollo y medio asado al carbón Porque aquí, te damos medio pollo gratis Acércate y pide aquí, la promoción de medio pollo gratis Somos Pollos Labrasa Express Báilame, yeh, yeh, yeh con esa boca Véjame, con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme 止ť,игрadete, silencio, sencilla Perdona ahí, se presenta en el canal de online made by Hoyı 높as tu façame laborizi Nu se presenta en el canal de online made by Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy